El Secretario General de las Naciones Unidas El Secretario General de las Naciones Unidas El Secretario General de las Naciones Unidas La emergencia climática es una carrera que estamos perdiendo, pero es una carrera que podemos ganar. La crisis climática está causada por nosotros y las soluciones deben venir de nosotros. Tenemos las herramientas. La tecnología está de nuestro lado. Los jóvenes, sobre todo los jóvenes están aquí, ofreciendo soluciones, insistiendo en la responsabilidad y demandando acciones urgentes. Hacen lo correcto. Mi generación ha fallado en su responsabilidad de proteger nuestro planeta. Eso debe cambiar. El Secretario General de las Naciones Unidas El Secretario General de las Naciones Unidas El Secretario General de las Naciones Unidas En esto hemos logrado tener un acuerdo también con Colombia y Perú Ecuador es uno de solamente dos países que ha recibido esta forma de financiación del Fondo Verde del Clima. Entonces, eso es un gran reconocimiento hacia el país y las políticas del país. Programa integral amazónico de conservación de bosque y producción sostenibles Un enfoque muy de futuro con el proyecto Palma Aceitera Sostenible a través de la certificación RCPO y eso nos permite generar alternativas, sobre todo nuestros amigos amazónicos y también de otras provincias. Ecuador, líder en el desarrollo agroindustrial y encadenamiento productivo Y lo más importante como gobierno nacional estamos comprometidos para apoyar e incentivar a los pequeños productores, acompañarlos de la mano e insertarlos en los importantes mercados internacionales. ¡Suscríbete! 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 de alimentos personales. Alicaypeyamkayukukunaka wasindi wasindi yachachishpapurinakum kaiyachachukunawanga ayyukunapas amaunguikunapiurumachum. Muy importante esta charla porque así nos evitamos de tanta contaminación que hay ahorita. A veces nos enfermamos por no tomar atención a las normas de las higienes que nos explican. Influenza kaiunguikai masinata japingiari kaiyukunata yachanatapas rixichinahumi. Un signo de alarma que a mí me hace sospechar es la dificultad para respirar y el dolor de pecho intenso. Entonces son síntomas de alarma. Mientras tanto se aconseja abundantes líquidos abundantes líquidos y reposo. Yachanawasikunamampas chayanakumi kaiunguikunata rixichinahpa. Chayjawa kai mandakispiringapa. Chayjawa kaiunguikunata. Chayjawa kaiunguikunata. Chayjawa kaiunguikunata. No podemos pasar leyes que persiguen la iniciativa, persiguen al emprendimiento y persiguen el concepto básico de la libertad de empresa, señores. Ya al ishka chayzkapungabimari ma chachipig kai neunyuta fukuchiku una wantanda na cuspag Ministerio de Agricultura tan neufaman puşaho Javier Lasoka kai iuikunata. Qay iuikunata ka neufpachispachurarka. Kai iuikunaka manali rikurintiukner kami. Una propuesta de la asamblea habrá que analizarle. Nosotros no estamos de acuerdo. Principalmente yo no estoy de acuerdo. Chupasa iuikunanda rikunata. Se introduce una norma que criminaliza hasta con tres años de prisión a quienes comercialicen un producto. Eso no puede ser posible. Fernando Burbano, Kamachiquil, Kamikayuyei Kunataka Churarka. Sinapas, Kai Kamachikuna Musubi Arisjaka, Yaktayu Kunapa, Mariali Kananispa Kunatka Riman. Tanto lo que está en el COI como lo que está en el Código Orgánico de la Salud son pertinentes para no estar dependiendo de decretos o de políticas públicas temporales, sino tener ya recursos jurídicos de largo aliento. No es el tema de oponernos al suelo, es el tema también de cuidar la economía de la gente. Kami, Kamikayu, 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 Kamikayu. Rekcesiuntzik, Ecuador mamazagtapika imaxinatak aikunaka a Paríspa Kanako, y harikutik mana huiakunaka imaxinatak caiguan kauzaspak neopaman juksinajo. Doco izha alpapatsapika, kantsitxunga eska ijun orunakuna oarmikunamik, dianganikmi mana huiakunaka. Gaitaka Federación Mundial de Zordos Tadanako ibizatxingmi. Sinakaspapaz paikunaka mana chai pizazakiriskachu? Hasta uampas, suk laia rimaikunaman paikunaka iaikuskami. Chaika, lenguaje de señas rimaikunakan. Todos los países tienen su propia lengua de señas. ¿Por qué? Porque esto identifica a la comunidad de las personas sordas. Por ejemplo, para usar un tipo de señas han creado ellos en base a su cultura, a lo que ellos les rodea. Y son estas semanas, estos días, los que tal vez vemos más personas con discapacidad auditiva que están haciendo ver sus derechos. En Ecuador, se supone que somos bien pocos, muy pocos, somos como cien creo, cien intérpretes en todo el Ecuador. Los que nos han peleado, ya han creado y hubo det connectivación a través de los�랜res del gobierno. El derrumbe afectó a la escuela Precious Talent School en una zona al oeste de Nairobi, en Kenia, donde el edificio de dos plantas y construido con madera y paneles de metal se vino abajo cerca de las siete horas locales. Tanto los servicios de emergencia como los vecinos del sector intervinieron en el rescate de los alumnos del centro, que quedó reducido a escombros y dejando hasta el momento siete menores fallecidos y varios heridos. El director de comunicaciones del servicio de ambulancias explicó que el piso superior, hecho de hormigón, se hundió y cayó sobre las aulas de la planta inferior. El piso superior albergaba a niños de educación primaria de menos de cinco años de edad, mientras que en el piso inferior estudiaban alumnos mayores. El dueño de la institución educativa calificó de accidente y culpó al municipio por las obras de alcantarillado que, según él, han dañado los cimientos. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!